Y hablemos del Deportivo Xela, equipo femenino de Quetzaltenango que va a tener una jornada más este próximo domingo jugando en el Estadio Mario Camposeco. Viene de haber derrotado con un marcador contundente en condición de visitante al conjunto de Concepción de Nueva Santa Rosa, 4 goles a 1 el pasado fin de semana. Y ahora pues con esta victoria y teniendo pues el puntaje perfecto en tres partidos tiene nueve puntos y en el grupo uno es segundo porque de Unifur Rosal tiene un juego más. Tiene diez puntos acumulados y ahora pues van a estar recibiendo al conjunto de cobaneras que suma seis puntos en la tabla general. Así que va a ser un duelo directo ahí en búsqueda de los puntos para este próximo domingo a las 12 del mediodía en el Estadio Mario Camposeco. Y luce el equipo de Quetzaltenango pues con ese paso perfecto de tres partidos, tres victorias, dos en condición de visita, una en condición de local. Y el próximo domingo la invitación para que asistan al Mario Camposeco a las 12 del mediodía frente al conjunto de cobaneras. Como usted dice, trabajando toda esta semana duro para que el domingo tengamos una buena victoria, un buen partido. Creo que vamos con puntuación perfecta, gracias a Dios se nos ha dado bien los resultados y ahí seguimos. ¿Y qué tal la preparación de esta semana? Porque bueno, es un rival directo ahí, el equipo de cobaneras también es otro equipo fuerte en el grupo de ustedes. Sí, la verdad es que no es un equipo fácil, no es un partido fácil, todos son diferentes, ¿verdad? Entonces creo que nosotros preparándonos con lo mismo posesión y trabajos reducidos, ¿verdad? Para poder sacar un buen partido. Le lleva bien al equipo, marcha, pues que invicto el equipo en su grupo y esto pues habla bien del trabajo que ustedes están haciendo. Sí, creo que gracias a Dios le damos primero a él porque creo que nos ha dado todo y nos ha dado los resultados, se nos ha dado más el trabajo de día a día, ¿verdad? Y pues las compañeras que cada partido dejamos lo mejor en la cancha. Ahora el domingo en el Mario Camposeco el partido frente a cobaneras, 12 del mediodía, la invitación para que el público pueda asistir a apoyarles. Sí, creo que el apoyo de las personas es una gran motivación para nosotras, bueno pues yo invito a todos los quetzaltecos que nos lleguen a ver al Mario Camposeco y creo que no se van a arrepentir de llegar. De primero gracias por el apoyo, ¿verdad? Sí, creo que vamos trabajando poco a poco y vamos subiendo, creo que vamos por los tres puntos ya este domingo y deseándole a Dios que nos salga todo bien. El partido último pues fue victoria en condición de visita, ya llevan dos partidos jugados fuera de casa y han ganado. Sí, gracias a Dios creo que nos hemos propuesto en hacer todo bien, creo que vamos muy bien en la tabla general y pues a seguirle dándole igual en el goleo y como tanto guardameta, ¿verdad? Ahora pues el equipo de Coama es un rival directo en el grupo porque es uno de los equipos fuertes. Sí, creo que para eso estamos trabajando para obtenernos buenos resultados y esperemos en Dios todo nos salga muy bien. Y al final ustedes plasman en cada partido el trabajo que se hace durante la semana porque es como el examen final de cada una de las semanas, cada enfrentamiento y cada jornada que ustedes tienen. Sí, tiene toda la razón, creo que el entrenamiento refleja mucho en el partido, ¿verdad? Y pues nada más esperando su apoyo, ¿verdad? Y los esperamos. Sí, va a ser el próximo domingo en el Mario Camposeco a las 12 del mediodía y la cordial invitación de parte de su persona para que el público asista. Sí, con mucho gusto, ¿verdad? Los invito a que vayan a ver el partido y creo que va a ser un muy bonito encuentro y espero que puedan llegar y apoyarnos.